Comer pasta o arroz recalentado podría ser mortal. Llegas a casa después de una fiesta y pones en el microondas los espaguetis o la paella que cocinaste hace unos días. ¡Error! ¡No lo hagas! Puede ser peligroso. La pasta puede ser el sustrato en el que proliferen una serie de bacterias dañinas. Si se deja comida cocinada a temperatura ambiente, pueden desarrollarse diferentes microorganismos patógenos, entre ellos algunos que son resistentes a altas temperaturas, ya que incluso hay bacterias que pueden soportar más de 121 grados Celsius durante 90 minutos. La bacteria más conocida y estudiada que desarrollan estos platos es la Bacillus cereus. Se trata de una bacteria que puede reproducirse utilizando los nutrientes de productos alimenticios, incluyendo arroz, productos lácteos, especias, alimentos secos y vegetales. Y a su vez es una bacteria que puede provocar dos tipos de síntomas. Diarreico, que está causado por la ingestión de alimentos contaminados con un elevado número de bacterias. Y también vómitos, que están causados por la ingestión de las toxinas que produce esta bacteria. No es habitual que cause la muerte, pero se han registrado casos. El problema de las toxinas es que pueden provocar daños mayores en algunos órganos, como el riñón o el hígado. Por eso, si no se trata rápidamente, en este caso podría provocar la muerte. A esta bacteria le gustan especialmente los hidratos de carbono, como la pasta o el arroz. Esto se debe a que tiene unas enzimas llamadas amilazas y puede alimentarse dirigiendo el almidón. Para evitar la contaminación por esta bacteria y sus toxinas, se recomienda conservar los alimentos por debajo de 4 grados y cocinarlo por encima de 100 grados. El problema del desarrollo no es por tanto recalentar el alimento, sino las condiciones previas al recalentamiento en las que las esporas se han desarrollado a temperatura ambiente. Por eso, recomendamos cocinar lo que se vaya a consumir en el momento, o guardar inmediatamente en el refrigerador la pasta o el arroz cocido, y no dejar a temperatura ambiente. En este canal tratamos de colaborar a la buena alimentación y salud de quienes lo visitan, y alertamos sobre los peligros que puede haber en nuestra práctica cotidiana en la cocina sin darnos cuenta que podemos afectar nuestra salud y la de nuestros seres queridos.